Muy buenas gente, hoy vamos a hablaros de las nomenclaturas, de los pudos y de los componentes galácticos del caparazón y el plastrón de las tortugas, ¿vale? Vamos a hablar de esto en general, esperamos que os guste. Vale, primero pido disculpas, ¿vale? Voy a grabar otra vez solo, así que lo voy a intentar hacer de esta manera con el trípode. Y bueno, primero, como todos sabremos, ¿no? Esta parte de arriba sería el caparazón, ¿vale? Y la parte de abajo pues sería el plastrón o el peto, ¿vale? Depende cómo cada uno lo conozca. Vamos a empezar por la parte de arriba porque a pesar de ser la más sencilla, digamos, es la que más errores comete, ¿vale? Tendríamos estos cudos centrales, ¿vale? Que se llaman centrales o vertebrales, ¿vale? Se ven claramente ahí, ¿no? Luego tendríamos los que están al lado, los laterales, que serían los costales. Aunque es verdad que a veces la gente pone erróneamente como pleurales, que corresponde al componente esquelético, ¿vale? Bueno, aquí a los laterales tendríamos los marginales, todos estos cuditos que tenemos los laterales. Y uno de los más importantes sería este de aquí, ¿vale? Esta piecita que tenemos aquí, este escudo, que sería el cervical, pero que erróneamente se ve muchísimo, creo que es el que más se suele ver equivocado, como un nucal, que corresponde al componente óseo, ¿vale? El componente esquelético. Y que, pues, ese por ejemplo no lo tienen todas las especies, hay algunas que no lo tienen. Y luego tendríamos estas de aquí, ¿vale? Esperad un momento, voy a dar vuelta. Luego tendríamos estas de aquí, que serían las supracaudales, que también las podemos ver erróneamente como suprapigiales, que corresponde al componente esquelético. Ahora, sería el componente esquelético del caparazón. Esta piecita, como ya hemos dicho, es el nucal, ¿vale? Las que corresponden a los vertebrales serían huesos neuronales, o sea, perdón, neuronales, neurales, y las que tenemos en los laterales serían las pleurales. Luego, los que tenemos aquí en los marginales serían el componente esquelético periférico, y la que tenemos en lo que son las supracaudales, por así decirlo, tendríamos la suprapigial, o suprapigiales, que es como erróneamente se ve a veces equivocado, ¿vale? Y el pigal. Esto sería la nomenclatura básica de la parte del caparazón, de la parte de arriba. Voy a mirar si se ha grabado bien, ¿vale? Y pasamos a hablar de la parte del peto. Y ahora vamos a pasar por la parte del plastrón, ¿vale? O peito, como lo conozcáis. Vamos a empezar por lo que serían las gorditas, ¿vale? Tendríamos estas piezas que serían los humerales, estos dos escudos que serían los pectorales, estos dos los abdominales, estos dos los femorales, y estos más cercanos a la cloaca, pues serían los anales. Es una escrita escrita, ¿vale? Por si alguien lo pregunta a su especie de la tortuga, y bueno, se ve que es una hembrita. Tendríamos estos de los laterales, los inframarginales, ¿vale? Es lógico. Y bueno, esto es muy importante, es lo único que se suele fallar de la nomenclatura de los cudos de la parte del plastrón, que serían estas piezas. Estas piezas las suelen contar como inframarginales, pero en este caso estos serían los axilares, y esta que tenemos aquí detrás, ¿vale? Serían los inguinales, ¿vale? Y luego aquí delante, lo importante que nos lo hemos saltado, serían los agulares, y bueno, los intergulares, que aquí pues no se aprecia, pero tenía un poquito más para arriba. Esto sería la nomenclatura básica de lo que son los acudos de la parte de abajo, ¿vale? De la parte del plastrón. Vamos a hablar del componente esquelético, obviamente no se ve, está debajo, pero bueno, para hacer una idea. Tendríamos aquí arriba el epiplastrón, ¿vale? Luego aquí, digamos, en la unión tendríamos el entoplastrón, más para abajo tendríamos el ioplastrón, más para abajo tendríamos el hipoplastrón, ¿vale? Ioplastrón arriba, hipoplastrón abajo. Luego en la parte más baja todavía tendríamos el cifiplastrón, ¿vale? Igualmente os iré poniendo los nombres aquí arriba para que los veáis, ¿vale? Y bueno, hay uno muy importante que debería de estar aquí, ¿vale? Una pincecita, que sería el mesoplastrón. Este el problema es que solo se ven en algunas especies, ¿vale? Por ejemplo, no sé decir ahora mismo, la pleurodida, ¿vale? Esa tortuga pues suelen tener aquí los... suelen tener mesoplastrón. Ese componente esquelético pues no lo tienen la mayoría, ¿vale? Por así decirlo. Esto serían los componentes básicos, ¿vale? Sería una nomenclatura general, que bueno, pues esperamos que os guste. Mirad que bonita es. Pues la verdad que la he cogido de la piscina, así que la haremos un estanque aparte porque es una especie invasora, que la gente la compra y la suelta directamente y no es consciente de la fragilidad que tiene la especie, pero bueno. Espero que haya gustado, espero que haya servido de ayuda y próximamente más.